Estamos a punto de comenzar una nueva edición de Tiempo Libre con Alex, pero antes queremos conocer a estas dos señoras, que mira que gorros más bonitos lleváis. ¿Y qué quiere que te...? ¿De qué se ríe? ¿Qué quiere que te...? ¿Cómo lo estáis pasando el verano? Divinamente, muy bien. Además no tenéis calor. ¿Tenéis calor? No, no, no. Ah, pero es que vais fresquitas. No, pero de todas maneras hay una buena temperatura, que no es muy calurosa. Pues la mañana te tienes que poner... Ya, vale. Venga, hala, empezamos el Tiempo Libre con Alex. Ah, vale. ¡Ah, qué vale! ¡Claro, Tiempo Libre con Alex! ¡Claro, Tiempo Libre! Como os decía en la presentación, hoy conocemos en nuestro programa a una guapísima chica argentina que está triunfando en el mundo de la música aquí a nivel nacional. Está con nosotros Andy, buenas tardes. Hola, guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Te vamos a conocer un poquito más a fondo esta tarde, aquí en El Enfante Rible, y queremos saber quién es Andy. A ver, ¿quién es Andy? Pues Andy es el primer proyecto de In Lackage Records. In Lackage Records es un nuevo sello que está apostando, a pesar de la crisis y de toda esta situación tan negativa, pues por salir con proyectos positivos, por darle un espacio a la música. Así que yo tengo la suerte de ser la primera artista que ellos deciden apoyar. Han apostado en ti, con ese nuevo trabajo, Pervertido. ¿Qué cómo va? Pervertido. Pues muy bien. La verdad es que hemos subido el vídeo hace un mes y ya estamos llegando a las 3.000 reproducciones, con lo cual está teniendo muy buena aceptación. A la gente le está gustando mucho, así que estoy súper contenta. ¿Cómo una chica tan joven como tú compone sus propias canciones y sus propias melodías? Pues la verdad es que las letras las llevo escribiendo toda la vida. Yo creo que en vez de diario íntimo, en vez de escribir lo que hacía día a día, pues escribía canciones. Y componer melodías, pues me he ido animando a medida que han pasado los años y la verdad es que no soy para nada reacia de hacer letras que no sean mías o melodías que no sean mías tampoco, que no pasa nada. Pero sí que es muy satisfactorio porque, bueno, uno cuenta su propia historia y uno necesariamente conecta con lo que uno tiene para contar. ¿En qué te basas principalmente a la hora de componer tus canciones? Porque lo que está claro es que muy, es decir, muy melancólicas no son, porque son al revés, muy desenfadadas. Pues sí, la verdad es que me baso en mi vida. A lo mejor mirando mi disco anterior, el que, como tú comentabas, saqué, bueno, trabajé en Argentina y saqué aquí. Las letras eran desenfadas pero tenían un dejo ahí de tristeza o de desamor, ¿no? Y ahora la verdad es que todas mis canciones son positivas, de amor, de lo que estoy sintiendo ahora, vamos. Sé que desde muy jovencita te encantaba esto de la música y del arte y ya desde que tenías pues tres años, cuatro años, te encantaba subirte a los escenarios. Sí, que has visto los vídeos que ha subido mi padre. Yo me documento de todo y te veía ahí, ¿no? No, la verdad es que yo creo que si retrocedes más en el tiempo todavía también. Desde muy pequeñita yo intentaba cantar así con sílabas y demás, o sea, siempre me ha gustado mucho. Y mi madre me ha fomentado muchísimo eso, siempre me ha estado filmando, cantándome ya canciones. Así que, pues sí, siempre me ha gustado y siempre ha sido lo mío. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que te subiste en un escenario ya profesionalmente a cantar algún tema? Profesionalmente, es que, a ver, lo que pasa es que yo tuve la suerte de ir a una escuela, un colegio, un instituto donde se daba mucho espacio para la parte creativa. Entonces todos los años había una o dos obras de teatro donde había un escenario bien colocado para que actuáramos y demás. La primera vez que me subí para hacer mis propias canciones fue, no sé si con 15, 16 años por ahí, empecé ya a hacer mis propias canciones y mis propias producciones y ya a intentar acaparar escenarios nuevos y ya más profesionales, digamos. Madre mía, Andy, la que montaste es en las fiestas del Orgullo Gay, que pusiste a todo el mundo en pie, bueno, ya estaban en pie, pero aún más todavía con tu actuación. Sí, la verdad es que me puse muy contenta y fue un orgullo para mí estar allí y fue muy satisfactorio ver cómo reaccionó la gente, que bailaron, que cantaron, que aplaudieron. Eso es lo que realmente llena, creo, a un artista y pues nada, la verdad es que siempre me acordaré de ese día. Ojalá haya muchísimas más fiestas del Orgullo Gay en las que actúe y bueno, agradecerte porque me emocioné muchísimo cuando me llamaste al escenario otra vez. Un placer. Háblanos de ese trabajo, Pervertido, es un trabajo que supongo que lo habrás hecho con muchísimo cariño al ser el primero aquí en España, porque en Argentina ya tuviste algún que otro trabajo. Sí, Pervertido salió de eso, de perversión, de amor, de una historia personal y bueno, la verdad es que es un tema que para mí es muy íntimo, pero a la vez que dan ganas de compartirlo, ¿no? De ver a la gente escuchar ese estribillo y pervertirse un poquito. Ese trabajo que es muy variado, es para todos los gustos, para todos los públicos, porque bueno, tienes muchos ritmos y muchos movimientos en ese disco. Sí, es un disco que es un EP, tiene cuatro canciones y tiene dos canciones que son muy para bailar, muy divertidas, muy discotequeras, pop y tal. Y luego son otras dos canciones que son más para reflexionar, más para mirar hacia adentro. Entonces, marca dos caminos muy diferentes y a la vez tienen algo que ver, ¿no? Tienen que ver conmigo y con mi forma de ver la vida. Gracias Andy por habernos dedicado este tiempito. Nos despedimos ya, pero no sin antes queremos escucharte, queremos oírte un poquito los telespectadores. Vamos a poner un vídeo tuyo de tu trabajo, de tu último trabajo de Pervertido, pero antes vamos a darles un adelanto, si te parece, algo a capela. Bien, pues les dejamos con Andy, muchas gracias. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 No pasa un minuto en que no piense en ti, eres como chocolate, quiero verte derretir. Hoy descubro un mundo nuevo, donde puedo ser feliz Que me quieras y quererte, me haces sonreír Acércate a mí, quiero saber de ti Tus amores así, tan rico para mí Tengo un pensamiento en las ganas de comerte No quiero otra cosa que levarte la boca Llevarte a mi casa y arrancarte la ropa Es divertido jugar contigo, todo legal, todo permitido Aunque siempre han permitido, tócame que yo te miro Acércate a mí, quiero saber de ti Tus amores así, tan rico para mí Tengo un pensamiento en las ganas de comerte No quiero otra cosa que levarte la boca Llevarte a mi casa y arrancarte la ropa Es divertido jugar contigo, todo legal, todo permitido Aunque siempre han permitido, tócame que yo te miro Tengo un pensamiento en las ganas de comerte No quiero otra cosa que levarte la boca Llevarte a mi casa y arrancarte la ropa Es divertido jugar contigo, todo legal, todo permitido Aunque siempre han permitido, tócame que yo te miro Un propósito para estos próximos meses, para el futuro en la música Un propósito, tratar de vivir como si no hubiera crisis Porque no nos podemos amargar con ello todo el rato Sé que es difícil, pero tenemos que tirar para adelante Así que eso, que escuchen música Que se dejen llevar por ella, por la letra Por todo lo que transmite Y bueno, intentar ser felices ante todo Andy, también te podemos seguir en las redes sociales En Twitter, recuérdanos cuál es tu Twitter Para que la gente siga tus... Qué mejor qué hay que en esas redes sociales Para seguir tus actuaciones, tus conciertos, cuáles Pues Twitter, tienen que buscar arrobaandy.g Arrobaandy.g, todo escrito, sin puntos ni nada Sino todo escrito Y en el Facebook también, barraandy.g Tenéis mi web, e-andy.com Y bueno, pues todo eso está entrelazado Así que se irán enterando Un beso muy muy fuerte para todos mis amigos de Play Ocio TV Aquí les dejo un disco y a ver quién se lo gana Si queréis conseguir el último trabajo de Andy Pervertido dedicado para vosotros Lo único que tenéis que hacer es llamar al teléfono que aparece en pantalla Y puede ser vuestro ¡Mucha suerte! Hace tiempo que olvidamos las raíces